¡También tiene un ataque potente! ¡What the fuck?! ¡Un criticazo nada más empezar, tío! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chugoquitafénix. Y vamos a continuar con el capítulo 6 de Pokémon Geagol Random Loque. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestro equipito de gordita, caracol, gaseoso que lo tenéis abajo en la imagen. Y bueno, no voy a describir cómo está, ¿no? Lo conocéis del capítulo 5. Y quien haya visto el capítulo 5, pues... Bueno, pues se lo dejo ahí para que lo vea, ¿no? En mi canal de YouTube. Y bueno, pues... Bueno, en mi canal, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues ahora vamos a ir a la Torre Bells Pro, donde... Bueno, en el día de ayer, pues subimos al nivel 10 de los dos Pokémon, tanto a Gargol como a Gaseoso. Y Gaseoso se convirtió en una vaquita con ese empleazo de ataque antojo. Y ahora vamos a intentar seguir con la aventura. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Un Register. Descarga, subió el ataque especial. Pájaro, subió el ataque especial. Ehm... Un laticazo. Pájaro, subió. Vale. Ehm... Yo creo que no lo matas, eh. En efecto. ¡Listo! ¡Eh! has subido que te cagas tengo que ir a curar, lo siento mi Macargo está muy mal y bueno, no tardo nada en ir al centro Pokémon y volver, ha sido solamente un Pokémon lo sé, sé que ha sido la mejor entrada nefasta pero bueno, me da igual me da igual yo no voy a ir hacia adelante así y ya está pasad por adelante el vídeo si no queréis verlo vale vamos para allá ahora sí, vamos para arriba vamos a probar con malito mucho mejor mucho mejor mucho mejor si si que lo diría Rayo de hielo. ¿Ciento treinta? ¿Eso qué es? Y puede llegar a congelar y encima es de tipo lucha, se congela un ataque de tipo lucha que viene siendo de ciento treinta de potencia, como es, what the fuck, por metrónomo, desde ya me da igual, o brazo pincho, metrónomo, metrónomo, me da igual, es que no voy a utilizar mucho, entronomo, ya te digo, ya te digo, es que tienes el mismo tipo, o sea que igual. Vierce entre un Pokémon directamente, eh. Quiero probar ese ataque reazo de rayo de hielo, tío. Quiero probar ese pedazo de ataque rayo de hielo, puede ser otra vaca del huevo, eh, otra vaca del huevo puede ser, y de inicio, eh, luego a lo mejor no lo sé a la larga, pero lo que es de inicio, puede ser una pedazo de vaca. Una pedazo de vaca. Anda con las dos rutas olvidadas que ni siquiera había atrapado Pokémon. Ojo con las dos rutas olvidadas. Ojo con las dos rutas olvidadas. Cuidado ahí. Un saludo. Mas a las dos rutas olvidadas. Bújame. Bújame. Légué. Vale. Más allá. Más allá. Falta allí. Légué. Hay un saludo. Légué. Légué. Eres muy hábil entrenando Pokémon, como te prometí aquí tienes tu MT, pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. ¡Bah! Refirma ser el anciano, pero es muy débil. Es evidente. Jamás perdería con quienes dicen que hay que ser un bueno con los Pokémon. Solo me interesa a los Pokémon ganadores. ¡Bajo de los Pokémon débiles! Ha hecho Flippin' Love. Más PP. Vamos a probar ese ataque, ¿eh? ¡Caudops! A ver, da aquí lleno. What the fuck? ¿La habéis visto, no? ¡Se le ha cargado un golpe! Voy a guardar directamente, pero directamente aquí. Esto tiene que ser increíble. Y recordemos que el nivel total, ¿vale? Del gimnasio era el que tenía la vaca, porque no me quería pasar. Que era nivel 13. Ese es el máximo. Encantado de verte por aquí. Torre Bells produce un lugar de entrenamiento para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame volver a tus lazos con los Pokémon. Más Va. Eh.. Rank de hielo. No ha contexto. ¡Pues ir! Vá. Bueno,axí, que la retiramos a mi Bueno, no son muy buenas de magnitud. A ver, una gran magnitud. ¿Que? ¿Que? Que si se hiciera, que si te gustaba un poco. Fordy-gazón. Vale, bueno, está el Gracias a ti. ¿Que? ¿Que se tira? ¡Gracias! ¡Cabo! ¡Eh! ¿Que si se tira un rechazo? ¡Ka-Bot! ¡No le ayuno! ¡No vienes! ¡Dios! ¡Nivele doce! ¡Y ahora, Luxio! Voy a cambiar. ¡No! ¡No! No, no, no! ¿Y qué pasa? ¡No! ¡Antojo! ¡Vale, otra más! Aguantas Perfecto, antojo Vamos Buah, casi a nivel 11 Vaya Vaya, tu estilo de lucha no está nada mal Podrías sustrar a la altura de Pegaso Tampoco deberías tener problema con estos movimientos Toma este MT, este estrello Este estrello ilumina hasta el lugar más oscuro Podrías enseñárselo a un Bells Pro, por ejemplo Ojalá aprendas en inmadures con tu viaje MT-70, ¿qué es eso? Ok, recordemos que es random lock A ver Impact Trueno ¿Qué viene es? 55 de poder Por cierto, golpe roca era 120, tío 120, no lo he visto Fantasma, hola Es una de mío, pero es súper hiper mega potente ¿Por qué no lo he visto, tío? Hola, pero sois gilipollas Pero a ver, ya tenemos dos Pokémon con 120 O sea, no importa ya Con un ataque A ver Podemos mirarse el golpe roca, ¿no? Pero No sé Tenemos aquí con este Que es de tipo ducha Luego tenemos El antojo Que también es de aquí Y en el otro lado Si no es uno, es otro No creo Yo creo que No hace falta enseñárselo Y es una MO A ver ¿Qué quieres, Tommy, tío? ¿Qué quieres? A ver Dormitabas, he encontrado varios tipos de vallas Si quieres, puedo compartirlas contigo En la ruta 31 No quiero vallas, tío En la ruta 31 ¿Dónde carajos es eso, eh? Eh... Porque qué A ver ¿Dónde carajos es eso? Ruta 31 Puta 30 Ah, vale Es aquí al lado Bueno, a lo mejor voy Pero es que, madre mía Es que tocáis mucho en los cojones La gente esta que me llama Me dice No, es que he golpeado A no sé qué Del vecino de tu madre Del vecino del quinto Y de la madre que me varió Pero es que la veas, tío No, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos a por las vallas! ¡Qué bien que haya venido! ¡Esto es lo que he encontrado! ¡Es para ti! ¡Vaya, Tania! ¡Esto es para despertarme! ¡Sí, para despertarme del sueño! Bueno, ya tengo algo más de estado para recuperarme en batalla, ¿no? Vale, yo creo que podemos ir al gimnasio. ¡Ya! Bueno, el mero hecho de poder entrar al gimnasio, entrenar, hacer los entrenadores... Yo creo que con Woffing me a cargo, ya podemos. ¡Vamos para allá! Hola, joven promesa. Yo no soy entrenador, pero puedo darte algunos consejos. Créeme, si te confías, no te costará en nada obtener el título de campeón Pokémon. ¿Qué? ¿Me das caso? Muy bien. Los Pokémon de tipo planta son extremadamente vulnerables ante los Pokémon del tipo volador. Recuérdalo. Recuérdalo. Bueno, aquí en el random look no lo sé. Hostia. Ya se me olvidaba, ¿no? Te provocará vértigo ahí a estas alturas. Y que esta es mejor forma de saber lo que se siente un poco como un pájaro. Y ahora veamos si eres digno de enfrentarte a Pegaso. Corte solar. Ehh... Corte solar. Ehh... Antopo. No es muy eficaz, tío. Una nociva. Vale. Destructor. No afecta, tío. Hola. Poconazo. Vale. Calzamugre. Falla. Falla, no afecta, es poco eficaz. ¿Pero esto qué es? Vale. Menos mal que falla esto también, tío. Que no veas. A ver, rollo y hielo. Vale, 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 vale. 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 Vale, vale. No es el nivel 11. No puede ser cierto. Vale, le vamos a acudir, porque ha dejado el gofin. No lo sé. Parece una mierda seca o no sé. No puedo no, no puedo. Pero no puedo tener cuidado de cara o de cara. Pero, conocerlo es, pero lo todo está bien. No puedo. Creo que se quedará en cuenta de mi juego. Podrás estar en cuenta de mí. Puedo tener cuidado. No puedo. Lo de acuerdo con tienes que ir a la mesa. Vamos a poder ponerle el puesto. Este es el gimnasio... ¡Bum! ¡Vaya, vaya! ¡Empujando con Miros, no solo pierdas el equilibrio! ¡No se muestran! ¡Como que estrenamos día y noche para que el Pokémon de tu volador sea imbatible! Eh… B-Plastles. Que ni sé el tipo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Vale, bien, me parece bien. ¡Mincada! ¡Atojo! ¡Uh! ¡Auto tecito, eh! Bueno, tampoco te vas a recuperar mucho con el arraigo ese. Bueno, 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 bueno. Destructor. ¡Ah! Vale, yo creo que podemos hacer el gimnasio ya. No hace falta ni ir al centro Pokémon porque el centro Pokémon nos jura y tenemos a tope los Pokémon. O sea, no nos hace falta. No sé con qué de abrir, la verdad. Yo abro con Bacargo, abro con Vaquita, abro con Goffi. Me da igual. Todos tienen el puto ataque de su invitado. Y no sé, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con este Pegaso. Con Goffi. Soy Pegaso, de edad del gimnasio de Cidad Malva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuerte combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se puzzlen así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaros. ¡Vamos ya! Combate contra Pegaso, eh. Todos Pokémon. Likiliki, eh. Eh... Antojo. Bloqueo. Vale. No puedo escapar. Uf. A ver, eh... No puedo escapar. No puedo ser cambiado. Eh... No puedo escapar. Eh... Esto es un poquito jodido, eh. Pero necesito hacer un ataque fuerte. Vale. También tiene un ataque potente. WTF? Un criticazo nada más empezar, tío. Es que no estaría aún tan mal, pero no es así. Cuando iba a escapar. Esta alineada. Vale, pues. Me la tengo que bajar. Me la tengo que bajar. Aquí. Así que, espera un momento. Me la bajo. Ya está. Me la bajo. Se le cuenta de otra cosa. De hecho, ya está. Ahí está, me lo he bajado Dieciséis Madre mía, de un golpe, ¿eh? Pues yo también se hace eso, ¿eh? ¡Que no afecta! ¡No afecta, tío! Plasticazo Vale Nivel trece Polito Eh, lo entro, no, es que no sé lo que va a pasar Ese es un mejor Pokémon, nivel trece Por fin llega, envuelto al sal es del viento ¿El qué? ¿Muslo es el viento? ¿El viento de qué, tío? Aromaterapia Eso es un ataque de equipo No hace mucho Vale A ver Joder Eh, latigazo Mierda, tío Me cago en todo Magnitud Y el... ¡Tiene trueno! Ha fallado, ¿eh? Vale, magnitud hace más efecto Aún podemos remontar el vuelo, dice Ahora, meterás bien Tiene trueno, ¿eh? De momento ha fallado un trueno Que ha evitado el ataque y no jodes Bien, bien, ha fallado, ha fallado, ha fallado El segundo turno ha fallado, ¿eh? Vamos, que le queda un trocito Vamos 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 Vamos, ataca Ataca ¡Toma! Ahí está Me da igual ya Ya he superado El 14 Ya veo Has ganado Ha llegado la hora de... De la medalla Maldición Los queridos pokémones y padres Me debo reconocer mi derrota Como líder del gimnasio Debo seguir las nubes de la liga pokémon Y entregarte esta medalla de cepiro Que prueba que me has derrotado Con esta medalla Todos los pokémones Hasta nivel 20 Incluso los que hayas recibido De otras personas Te vencerás sin vacilar También te permitiré Utilizar la máquina oculta Colpe roca Además te merece Que te dé Esta máquina técnica Con una máquina técnica Se puede enseñar Un movimiento Un pokémon Que es un habilitario de ojos Pero solo lo puede usarse Una vez Así que piensa bien Con qué pokémon Quiere utilizarla En concreto Si contiene Bueno, respire No, será otra ¿Vale? Este movimiento Rector Lo ha mirado Para así Un pokémon Tratar Encontrar Otros gimnasios En varios pueblos Y ciudades Creo que esta medalla Te será muy útil Ahora deberías ir Al siguiente gimnasio Es el Bola Zalea Encontrarás otro gimnasio Ta 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 Va, no me dicen más nada Seguirán regalando Va a ser mejor Pogón Pajaro MT 51 Cambia fuerza A ver, puede ser, ¿no? Pero si los ships no están remontados Susponterías Entonces no conviene No conviene la acusada De momento tengo Más que golpe roca Que está bastante bien ¿Qué pasa? Hola Ichi Hemos descubierto algo más Es difícil contarte todo detalle Pero quiero que cuides del huevo Mi ayudante está La tienda De ciudad malva Venga Y allí Y lo dara En la tienda A ver ¿Cuánto tiempo? El profesor me ha pedido Que venga a buscarte De hecho Quiere que te encargas De cuidar Un huevo De momento lo voy a cuidar Pero bueno Tengo solo Los tres Pokémon Que el Goffin Se va a ir ¿Y esta quién es? Ah, ese huevo Comprendo Primero pasó El siguiente Pokémon El profesor Y luego el profesor A vuestras manos ¿Os estoy diciendo? Ese huevo Es extremadamente importante Debéis cuidarlo con tensión ¿Puedo confiar en el que lo haréis? ¿Entonces no me defraudaréis? Es la tía esa El huevo Seguro Vale Bueno Vamos a Curar Y Vamos a Quitar al Goffin De ahí A A A A ¡Gracias! ¡Pues de momento vamos con estos! Así que... hay que subir a Gordita a más nivel. Y solamente vamos con estos. Voy a guardar. Vale, voy a quitar... Aquí al Pokémon este. Vale, así ha quedado el equipo. Y nada, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Así que, bueno... Hemos sufrido una torta más, la del Gaseoso. Una lástima por él, la verdad. Era un buen Pokémon, porque con el ataque en Tojo se ve convertido en una serena copia de la Vaquita. Aunque, bueno, sin ser obviamente la Vaquita, porque la Vaquita es la Vaquita. Y por lo menos atacaba lo suyo, aunque no fuera de papel, entre comillas. Pero sí, le he quitado bastante vida. Y bueno, lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Hergol Random Locker. Si te ha gustado dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana con más. Y hasta mañana. Chau, chau.